Continuando con la explicación del chico de semate de séptimo grado con mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.8 solución de ecuaciones aplicando más de una propiedad pero lo primero que vamos a desarrollar mi asistente ¿qué te parece si desarrollamos cada uno de los literales que se encuentra en los numerales del recuerda? bueno en el numeral 1 dice resuelve las siguientes ecuaciones ahora esta ecuación lo podemos expresar de la siguiente manera no hay que perder de vista de que aquí se sobreentiende que hay un 1 entonces un quinto x igual menos 9 ahora según lo que tenemos aquí tenemos lo que es la propiedad 3 de las igualdades ¿y cómo lo vamos a aplicar? sencillo ¿verdad? en este caso ¿cuál sería el recíproco de un quinto? es 5 ah entonces lo vamos a multiplicar a ambos miembros o sea por vamos a multiplicarlo en el miembro izquierdo y también tenemos que multiplicárselo en el miembro derecho mi asistente hay que tener presente eso ahora luego podemos decir lo siguiente me queda aquí solamente x igual y menos 9 por 5 es menos 45 y ese sería el valor de x en el literal a ahora en el literal b nos echamos el mismo piquete mi asistente ¿cómo? bueno el recíproco de menos un noveno es menos 9 entonces decimos menos un noveno x y lo vamos a multiplicar por ese recíproco que es menos 9 y también se lo vamos a multiplicar en el miembro derecho mi asistente no hay que perder de vista eso ¿qué te parece? ahí lo tenemos luego podemos decir aquí y me queda menos por menos da más me queda positivo que x igual y menos por menos da más me va a quedar 2 por 9 y 18 positivo y así nos va a dar la respuesta del literal b ahora en el literal c bueno nos echamos el mismo piquete ¿verdad? ¿cómo? el recíproco de menos un décimo ¿quién es? es menos 10 entonces decimos lo siguiente menos un décimo x lo vamos a multiplicar por el recíproco que sería menos 10 y también mi asistente se lo vamos a multiplicar al miembro derecho no hay que perder de vista eso ¿verdad mi asistente? ¿qué te parece? ahí lo tenemos ahora luego podemos decir lo siguiente me queda menos por menos da más me va a quedar la x positiva en el miembro izquierdo y luego podemos decir nosotros aquí lo siguiente menos por menos da más me va a quedar positivo ese producto y 6 por 10 es 60 y esa sería la respuesta del literal c ahora en el numeral 2 dice resuelve las siguientes ecuaciones ahora lo vamos a resolver según lo que tenemos aquí las ecuaciones ocupando lo que es la propiedad 4 que tiene que ver con la división ahora y lo vamos a hacer de la siguiente manera bajamos el 8x y cuando dice la propiedad 4 que tiene que ver con la división eso significa que vamos a dividir tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho ¿y por qué número vamos a dividir? dice este chico que tengo aquí a la par bueno por el coeficiente de la incógnita que en este caso es 8 pongámoslo por aquí por mi asistente que te pares pongámoslo aquí también luego decimos 8x entre 8 me va a quedar que me va a quedar solamente que mi asistente me va a quedar solamente la x igual menos 16 entre 8 ese va a ser igual a menos 2 y esa sería la respuesta del literal a ahora en el literal b pues nos echamos el mismo piquete ¿verdad? ponemos menos 10x y lo vamos a dividir en ambos miembros chicos y chicas y veamos entre qué número lo vamos a dividir mi asistente entre el coeficiente de la incógnita que es que que es menos 10 ¿verdad? hay que tener presente eso ahora entonces ponemos aquí nosotros ese menos 10 y pongámoslo por aquí también mi asistente que te pares luego nos queda aquí solamente la x porque menos entre menos da más 10 entre 10 es a 1 ¿verdad? que se entiende que aquí hay un 1 no queda solamente x igual y más entre menos da menos y 30 entre 10 ese va a ser igual a qué? ese va a ser igual a 3 y esa sería la respuesta del literal b o sea nos quedaría x es igual a menos 3 continuando con la explicación de los chicos de esmate de séptimo grado pues mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.8 solución de ecuaciones aplicando más de una propiedad y lo vamos a explicar de la siguiente manera ¿qué te parece mi asistente? si nos acercamos un poquito más ahí lo tenemos very good como decía mi abuelito ahora para resolver ecuaciones como las vistas en clases tenemos que tener presente los siguientes pasos primero transponer las cantidades conocidas como por ejemplo decimos aquí en el literal a ¿cuál es la cantidad conocida? es este 5 lo vamos a transponer al miembro derecho por transposición de término o sea bajamos el 2x igual este 9 lo bajo repito transponer la cantidad conocida en este caso este 5 lo paso al miembro derecho y pasa con signo cambiado ahí lo tenemos mi asistente ahora segundo paso realizar la operación indicada o sea la que tenemos aquí volvemos a copiar 2x igual 9 menos 5 ese va a ser igual a 4 ahí lo tenemos ahora y tercer paso mi asistente aplicar la propiedad ya sea la 3 o la 4 para despejar x y en este caso vamos a ocupar la propiedad que la propiedad 4 que tiene que ver con la división o sea decimos 2x ¿entre qué número creen ustedes chicos? que vamos a dividirlo en el tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho ah entre el coeficiente de la incógnita que es 2 ¿verdad mi asistente? ¿qué te parece? bueno y decimos 2x entre 2 me queda x igual 4 entre 2 ese va a ser igual a 2 ahí tenemos la respuesta del literal A ahora en el literal ve mi asistente hagámoslo por ahí de ladito como decía mi abuelito primer paso transponer las cantidades conocidas al miembro derecho que sería este que ya lo conocemos pasémoslo al miembro derecho y pasa con signo cambiado volvemos a copiar el 1 séptimo x igual bajamos el 5 y dijimos ese está positivo pasa negativo segundo paso mi asistente realizar la operación indicada la que tenemos aquí volvemos a copiar un séptimo de x igual 5 menos 2 ese va a ser igual a 3 tercer paso vamos a aplicar en este caso la propiedad que ah la propiedad si no me equivoco mi asistente es la propiedad 3 ¿cómo? bueno venimos nosotros y decimos lo siguiente ¿por qué número creen ustedes que vamos a multiplicar? ah por el recíproco de un séptimo que es 7 si se lo multiplicamos en el miembro izquierdo también tenemos que multiplicárselo en el miembro derecho mi asistente hay que tener presente eso ¿verdad? ahora aquí podemos decir lo siguiente me queda solamente x igual 3 por 7 es 21 esa sería la respuesta del literal B continuando con la explicación pues literal se lo hacemos por aquí mi asistente ¿qué te parece? y lo vamos a hacer de la siguiente manera primer paso tras poner las cantidades conocidas al miembro derecho en este caso este que ya lo conocemos que sabemos que es menos 4 lo vamos a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado vamos a volver a poner este término pero lo vamos a poner de esta forma un quinto x esta expresión es igual a esta mi asistente entonces este va a ser igual bajamos el menos 8 y dijimos que este está negativo pasa con signo cambiado ¿qué te parece? ahora luego segundo paso realizar la operación es indicada o sea volvemos a copiar un quinto x igual menos 8 más 4 y se va a ser igual a menos 4 siguiente paso vamos a aplicar lo que es la propiedad en este caso sería la propiedad 3 de la desigualdad tenemos que multiplicar por el recíproco de un quinto que es 5 o sea que lo vamos a hacer de la siguiente manera mi asistente por 5 también tenemos que multiplicárselo al miembro derecho no hay que perder de vista eso ahora podemos decir esto y me queda solamente x igual menos 4 por 5 es menos 20 y para terminar de explicar ya lo que es este tema pues mi asistente en el literal decimos lo siguiente primer paso transponer la cantidad conocida en este caso el menos 7 lo paso al miembro derecho y pasa con signo cambiado vuelvo a copiar menos 6x igual bajamos el 5 y dijimos que este está negativo pasa positivo mi asistente segundo paso realizar la operación indicada la que tenemos en el miembro derecho entonces bajamos el menos 6x 5 más 7 ese va a ser igual a 12 y tercer paso aplicar la propiedad en este caso sería la propiedad 4 de la división o sea menos 6x entre ¿qué número crees tú mi asistente que vamos a dividir? ¿entre qué número? ah entre menos 6 entonces ponemos aquí menos 6 en paréntesis menos 6 en paréntesis y decimos menos 6x entre menos 6 me va a quedar x igual 12 entre menos 6 ese va a ser igual a menos 2 y esa sería la respuesta de nuestro literal bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube pues que estás esperando te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao